Música Si nadie va a escucharnos Ni lo queríamos Ni entre los hijos poder hacerlo Tantos años han pasado Te conozco como el dorso de mi mano Música Quédate así, quédate por siempre O al menos hoy Conversarme así y conversarme siempre O al menos hoy Que nunca quieres ir Ni quieras cobrar A mi corazón De tu corazón Música Miéntelo Si crees poder hacerlo Música Miéntelo 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 Si crees poder hacerlo Pero ya no vemos ¡Suscríbete al canal!